Soy de la población de Armero, que soy muy feliz, mucho tiempo, verdaderamente, tuve redes en mi vida. Pero hoy en día, me siento feliz, es un proceso terapéutico, me siento muy contento, realmente, un nuevo ciudadano, como lo son todos ustedes, amigos de mí. Esa es su pregunta, que hoy está dentro, con su oración, y caerse hoy a por ahí. ¿Qué es lo que estoy viendo? Soy de Armero, de Armero, de Armerito. Armero, de Armero, de Armero. Armero, de Armero, de Armero. Bailando a mi pulpo, bailando la esquina, el pico baile de mi pueblo colombiano, somos, somos del sol y mar, somos de los colombianos. Amor, somos de los colombianos. bailando morirá, el único baile de un pueblo colombiano, bailando los monos, bailando la calle, que me digan alza, este rumor es viejo, el rumor es que viene, su fe de mis abuelos, por eso es la gente, mi alma y la grande, que me digan alza, todo el corazón.